No se preocupa, estoy viviendo. Mapa, vámonos. Los caras y todos se están hiriendo, vámonos. A la que está lea de ahí, ¿verdad? Sí, para que no estoy llamando. Vámonos, cuéntanos. Vámonos. Mira, ya viene. Mira, ya viene. Vámonos, cuéntanos. No, no, no. Si te gustó, pegó, pegó, pegó. ¿Vas a ver? Vámonos. y ah 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 a a a a a a